¿Entendete? Estamos aquí tocando el barrio, ¿eh? Y tengo más gente que está aquí conmigo, y todos del barrio. Está mi hermano el hueco sentado ahí alante, ¿eh? Hombre fiel del quinto, hasta las muertes. Va por ahí por su familia. Todos por los covalientes. Vámonos con la esperanza de haber nacido. ¡Así, sal– ¡Oye, sal– ¡No! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Vadale, comidado, conmigo! ¡Vadale, exposed! ¡Vadale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!